Ya es hora de que alguien diga la verdad sobre la mujer más alta del mundo. La mujer más alta del mundo nació en abril del año 1616 y murió 17 años después. Digamos que tan solo vivió 17 años. Pero llegó a medir 2,54 metros de altura. Ninguna mujer ha sido más alta que esta mujer. Se convierte en la mujer más alta del mundo. A decir verdad, sus zapatos, talla 54, se guardan en un museo. Incluso la familia real de la zona donde nació fue a visitarla con tan solo 9 años. Porque con 9 años de edad, esta chica, esta niña, ya medía 2 metros de altura. Como siempre, todas aquellas personas que pueden suponer un espectáculo se utilizan para generar beneficios. Y esta niña, digamos, que se la sacaba a menudo por las ferias de la zona y los padres aprovechaban de ella para sacar dinero. Digamos que la ponía como si fuera un mono de feria. Desconozco su escasa vida. No hay muchos datos acerca de ella. Daos cuenta de que vivió tan solo 17 años y fue hace ya aproximadamente casi 400 años. Y bueno, sí tenemos constancia de que existió y de que es la mujer más alta del mundo. No hay nadie que pueda discutir eso hoy en día. Y al parecer tampoco hay nadie que recuerde a esta mujer. Es por ello que me he decidido a hacer este vídeo para recordar a la gente que la mujer más alta fue esta. Su nombre, que es muy difícil, lo voy a leer porque es dificilísimo, es Tringe Cornelis Deutscher Keberha. Podéis llamarla Keberha. Esta es, esta fue y sigue siendo a día de hoy la mujer más alta del mundo. ¡Gracias por ver el video!